Los burdos y presas están en la región, lamentablemente están bajando de nivel de agua, lo que representa un verdadero peligro, principalmente para los propietarios que tienen ganado. La verdad es que la emergencia la tenemos prácticamente desde el mes de febrero, que en muchos lugares hay desabasto de agua y bueno, de ahí entre más se está agravando la situación, cosa que les repito, los gobiernos, tanto local, estatal y federal, lo saben y desafortunadamente algunos de ellos no han tomado cartas en el asunto. Ahorita lo único con lo que hemos contado para mitigar un poquito que no ha sido occidente, bueno, pues ha sido por parte de ese campo. Ahorita la situación de los burdos es que todos están vacíos, el bulldozer con el que cuenta la asociación ganadera, la verdad es que anda a marchas forzadas, sigue trabajando, no deja de trabajar porque hay mucha demanda, hay mucha demanda en desensolvar y también hacer bordos nuevos para en cuanto lleguen las lluvias, que ojalá y sea pronto, pues ya podamos tener abasto de agua y así poder prevenir las situaciones como la que estamos viviendo. Bueno, la local aquí que tenemos muy a la mano, la presa Liguardo Reynoso, yo la veo así físicamente prácticamente con un bajo del 50% de su capacidad, la de Santa Rosa también debe de andar en los mismos niveles, ya que ahí los delegados ganaderos son los que nos comentan y nos informan de las diferentes comunidades y bueno, la verdad es que es lamentable que también pues no hayan ya implementado un plan de emergencia nuestros gobiernos. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!